Bloqueada se encuentra a esta hora la vía panamericana en dos sectores del Cauca debido a una protesta de estudiantes y padres de familia. Freddy Calvache nos acaba de enviar el siguiente informe desde Piendamó. Hola, muy buenas tardes. Pues son estudiantes de varias instituciones educativas del municipio de Piendamó los que han bloqueado esta importante vía internacional para exigir el nombramiento de docentes, para exigir restaurante y transporte escolar. Vamos a hablar con Jaime Ramírez, uno de los docentes. ¿Cuál es la problemática? La problemática fundamental es la falta de docentes que se han solicitado al departamento del Cauca, la gobernación. Hoy es ya dos meses y no se ha dado solución. Después de que llevamos cuatro horas de estar en la vía, ahora sí el departamento, la Secretaría de Educación llama a la Comisión a negociar. Muy bien, también hay bloqueos de estudiantes de instituciones educativas del municipio de La Sierra, Rosas y La Vega, en la vía panamericana que comunica a Popayán con la ciudad de Pasto. Piendamó, Cauca, Freddy Calvache, Noticias Caracol.